Llegar en el mundo es más fácil de lo que pensabas. Súbete al tren de la nostalgia y deja que estos sonidos te lleven a tu infancia. Llegar en el mundo es más fácil de lo que pensaba. Llegar en el mundo es más fácil de lo que pensaba. Llegar en el mundo es más fácil de lo que pensaba.